Muy buenos días, mis estimados roleros. Hoy es lunes, estamos a 20, me parece, 20 de julio. Y bueno, pues estamos comenzando nuestro día, nuestro videoblog de hoy lunes. Y bueno, pues déjenme decirles que, como ya se los habíamos comentado, estamos haciendo un cambio de vida, ¿no? Como ustedes sabrán, y lo van a ver en el video anterior, yo por ahí les comento que soy diabético y por lo tanto pues tengo que hacer un cambio de mi vida. No me estaba cuidando muy bien, el azúcar siempre la traía elevada y hoy queremos hacer un poquito de cambio. Hoy no salgo ahorita a cuadro, porque la verdad me acabo de levantar y traigo unos pelos, pero tremendo. Son 7 y media de la mañana, vamos a hacer un poquito de ejercicio, espero que me acompañen en este nuevo proceso. Creo que si me evidencio con ustedes, va a ser más fácil para mí hacer las cosas, porque traía la voluntad desde hace muchísimo tiempo de ponerme a hacer un poquito de ejercicio, de cambiar la alimentación. Pero bueno, la verdad, la verdad, pues no, miren, ya estoy preparando, ya tengo aquí listo. Aquí está, miren, vamos a hacer un poquito de bicicleta. Vamos a hacer un poquito de bicicleta. Querida caminar, pero está lloviendo, está lloviznando, miren, está muy nublado la mañana. Esperemos que mejore durante el día. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito de bicicleta, que les estoy mostrando un poquito el patio de mi casa, que aquí es donde me gusta venir a hacer ejercicio. Se respira el aire puro, se escuchan los pajarillos cantar, en fin. Hay que empezar y comenzar el día bastante positivos. Y este es el primer día, donde vamos a empezar a hacer un poquito de ejercicio, vamos a cambiar un poquito la alimentación. Voy a ser más habitual con mis medicinas, porque no lo era, no lo era. Y he tenido algunos problemitas de salud. Así que vamos a empezar con algo de bicicleta. Ahí se ve mi perrito, el buen Chester, que está dormido todavía. Es muy temprano para Chester, pero ahí está el buen Chester también, que me va a acompañar a hacer un poquito de ejercicio. Así que yo los voy a dejar, hacemos un poquito de ejercicio y nos vemos más al ratito. ¿Qué tal mis estimados roleros? Pues ya estamos aquí en nuestra área de trabajo. Ya estamos prácticamente trabajando, ya tenemos por ahí lista la computadora. Bueno, pues no les hice todo el trayecto a mi trabajo, porque realmente trabajo desde casa. Tengo esa gran fortuna de trabajar desde casa. Pero bueno, también nos tardamos... No lo quise hacer así como que tan... Ay, miren, de mi cuarto hacia el estudio donde estoy trabajando, ¿no? ¿Para qué tanto show? Ustedes ya lo conocen. Pero bueno, tú ves un pequeño incidente, miren. Ahí tenemos una cortadita. Este, creo que lo mío no es realmente... Es la rasurada, tengo barba polaca. Sí, una por acá, otra polaca. Y bueno, pues intento, hago un intento de rasurar. Pero creo que en esta ocasión sí me fallo un poquito. Pero bueno, este... Hoy tenemos algo de chambita. Hay que mandar unos correos electrónicos. Hay que checar por ahí algunas notificaciones que nos tienen que llegar. Y bueno, pues también posiblemente voy a aprovechar para descargar el material que tengo que hacer para una tarea. Estoy estudiando todavía. Este, sí, estudio ya no una licenciatura. Estoy estudiando actualmente una maestría. Y por ahí todavía tengo que hacer tarea. Así que, bueno, pues vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero ya estamos aquí chambiando. Mira, ya tenemos listo. Ahí de los Avengers. Este es un poquito mi área de trabajo. Sí, ahí tenemos todo. Ahí está el área de trabajo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a chambiar. Al ratito vamos a ver qué vamos a desayunar. Ustedes saben que nosotros los diabéticos tenemos que cuidar mucho el azúcar, los carbohidratos. En fin, este tipo de situaciones. Y además, además, hay que cuidar muy bien la ingesta de sal. Hay que cuidar otras situaciones. Vamos a ver qué desayunamos. Posiblemente encarguemos nada más un jugo verde. Vamos a comprar un jugo verde. Este, me siento algo lleno. Ayer comí, ayer me desmandé. Comí muchos taquitos. Bueno, no muchos. Creo que fueron como seis. Seis taquitos, pero esos grandes. Así que, sí. Y aparte estuve comiendo otras cosas que no debí de haber comido. Y, por cierto, ayer ya no nos despedimos de nuestro blog. Nada más hicimos un cortecito ahí donde estuvimos en la casa de campo que nos invitaron. Pero, bueno, hoy sí queremos despedirnos. Ya son aproximadamente nueve y media. Son nueve y media. Así que vamos a continuar con nuestra chamba del día. Síganme. Pues bien, amigos. Decidimos que vamos a desayunar un juguito verde. Este, pero antes, antes del juguito verde, vamos a tomarnos una muestra para ver qué tanta azúcar traemos en la sangre. Qué tan dulces andamos el día de hoy. Y, bueno, pues aquí tenemos todo listo ya para picarnos. Aquí está la jeringuita. Jeringuita, perdón. Esta agujita para picarnos. Ya tenemos aquí nuestro aparatito. Y, bueno, pues vamos a ver. No creo que, sosteniendo la cámara, pueda hacerme yo este análisis. Pero, bueno, pues vamos a ver qué tal. Es muy importante, mis estimados roleros, que cuando una persona es diabética se esté tomando sus muestras. ¿Para qué? Para que no vaya a tener una descompensación de que se les baje o se les suba además la azúcar. Este, que, pues en ambos casos es igual de peligroso. Pero cuando se baja, yo lo siento todavía más, más peligroso porque hemos tenido la experiencia. Les decía que yo tengo la fortuna de trabajar en casa. Y ustedes preguntarán que por qué. Bueno, pues tenemos un familiar que está enfermito y yo me hago cargo de ella. Este, y la estamos cuidando. Por eso trabajamos desde casa. Tenemos la oportunidad de trabajar desde casa para cuidarlos. Y, bueno, pues darles atenciones. Y, bueno, también hay que cuidarse uno, ¿no? Así que, espérenme un poquito. Voy a hacerme la muestra. Déjenme ver si puedo acomodar la cámara. Para que ustedes vean cuando haga este proceso. Permítanme ahí, permítanme ahí. Creo que ahí se ve, ¿no? Bueno, ahí se ve. Ahí van a estar viendo ustedes. Este, cómo voy a estar moviendo esta situación. Creo que definitivamente lo que necesito es un tripié. Es un tripié para poder tener más ángulo de visión con mi cámara, ¿no? Pero bueno, aquí está. Bien. Vamos a ponerlo. Vamos a buscar el mejor dedo, el que menos te duela. Creo que, bueno, vamos a utilizar este. El anular. A ver qué tal. A ver si no duele. Vamos a limpiar bien, que no haya nada. Y ahí está. Bien. Que se seque un poquito el alcohol. Porque a veces cuando no se seca el alcohol, lo que sucede es que se mezcla con la sangre y te puede dar un resultado erróneo. Estamos preparando nuestra jeringa. Prestamos un poquito nuestro dedo. Y venga el piquete. Ahí está el piquete. Ahí está la sangre. Ahora tomamos y lo muestro. Ahí está. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué tal andamos. No andamos tan mal. Miren, fíjense. 154. En promedio, una persona diabética creo que deben dar... Se le considera ya un nivel un tanto cuanto normal el decir que tiene 150. Entonces traemos 154. Andamos más controladones. Nos sirvió el ejercicio. Creo yo que el ejercicio ayuda a quemar esa energía. Y el azúcar se transforma en energía. Por lo tanto, hacer ejercicio o hacer actividad física nos va a ayudar para bajar nuestros niveles de glucosa. Así que, permítanme, lo voy a volver a poner aquí. Y, bueno, pues, ahí está. 154. Creo que no andamos tan mal. Creo que un juguito. Cargamos un juguito verde y un juguito de zanahoria y naranja. Porque también, de cierta forma, necesitamos poquita azúcar o la azúcar natural que nos ofrecen. Pero, bueno, ahí está. Los veo al ratito. Mis estimados roleros, aquí está nuestro pequeño amigo, el Juxito. Juxi, di hola. Dile que vamos a ir a la calle. Y que nos acompañen a la calle. Habla de tu papá. Vamos a ir a la calle. Juxi nos va a acompañar. Vamos a hacer unos pendientes. Y, bueno, pues, también está con nosotras la señora anónima. Que vamos a ir a hacer más pendientitos. Porque parece que no tenemos agua. Vamos a ir a ver qué está pasando. Y, bueno, Juxi quiere salir todavía más en cámara. Mis estimados roleros. Lo tengo aquí. Voy a recogerlo a la guardería. A este chamaco desmadroso. Y diles, mándales un beso, Juxi. Así va. Mándales un beso. Eso es todo. Ahí está el beso de Juxi roleros. Y acompáñenos. Vamos a ir a hacer unos pendientitos. Juxi, la señora anónima y yo. Vámonos. Y vamos llegando ya casi a nuestro destino. Mis estimados roleros. Aquí vamos a agarrar un caminito. El caminito de la escuela. Y, bueno, pues, aquí vamos. Ahí donde se ven esas casitas, ahí vamos. Este es un camino. El camino viejo para los que son de aquí de Tototlán. Es un camino viejo que había para el Cerrito de la Cruz. Bueno, sigue siendo el mismo, la verdad. Nada más que ya lo empalmentaron, ya lo arreglaron un poquito. Lo ampliaron. Y, bueno, pues, este camino va hacia un rancho que se llama el Huamuchil. Y ese pitidito que ustedes escuchan es nada más y nada menos que el carro pidiéndome el cinturón de seguridad. Pero como ando aquí en el pueblo, me da huevo a veces ponérmelo. Pero debería de ponérmelo aunque ande aquí. Y, bueno, pues, aquí ya vamos entrando. Y nuestro copiloto también se está durmiendo. Aquí vamos a dar vuelta, 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 vuelta. Vuelta, vuelta. Aquí vamos a dar vuelta para acá. Y, bueno, pues, aquí es donde vinimos. Porque no tenemos agua en la casa. No tenemos agua en la casa. Y la bomba no funcionó.